Mostaza Nunca se deja ver Lo sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega en lo que quiere esperar Música que quiere bailar Yo no la paro y a veces me ganaron Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Eches una estrata en la pote Nos formemos con vidas Y nadie se entera Tiene un par de amigas Y todas solteras, todas solteras Me llama para que yo la pruebe Se puso el perfume ese que a mi me fuele Pinta la privada pero pesa que le llueve Se puso bonita porque sabe que hoy se mueve Me llama para que yo la pruebe Se puso el perfume ese que a mi me fuele Una maldita no juzga bien Pero yo estoy pendiente cuando dice Acá estoy Música Música Se le va suando Música Música Esto no es coca papi 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 Mamá re, mamá repístima Mamá re, mamá repístima Mamá re, mamá repístima Mostaza, mostaza Esto no es coca papi Esto no es coca papi Esto no es coca papi Tema, 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 tema Para la guacha que lo saben mover Tema, 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 tema Que se corran las tímidas Tema, 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 tema Para la guacha que lo saben mover Tema, 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 tema Que se corran las tímidas Abajo, arriba Al centro, pa' dentro Abajo, arriba Al centro, pa' dentro Esto no es coca papi Esto no es coca papi Esto no es coca papi Mostaza La M y la C Iba caminando por el medio de la disco Cuando los dos nos empezamos a mirar Ella tiene novio Pero eso no le importa Porque quiere sentir lo que es el trap Ella es jugadora Tema, me merece, te lastima Poco a poco te empieza a matar Ella es una diabla Ni siquiera siente tu culpa Se acercó y nos pusimos a bailar Y bailamos sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta ¿Qué le había pasado? ¿Qué le había pasado? ¿Qué había pasado? Y estaba bailando sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta ¿Qué le había pasado? ¿Dónde había estado? Y estaba bailando sin culpa Bailando sin culpa Yeah, yeah, yeah De eso no tú Me fascina Tengo que tenerte encima Tu boquita me domina Tú y yo bailando No me sientes Rosas, rosas Te vuelves loquita Con las voces, voces Estamos en el cielo Con el dosis, dosis Tú eres mi vida personal Y gatita y los dosis Lo nuestro sobrepasa Una adicción No tenemos senso Hacemos el amor ¡Mostaza! Ay, ya le gusta Porque estoy pepe Siempre puesto Pa' darle placer Ella me pide Que le dé Que le dé Y yo hago todo lo que la complace Que soy su nene Que soy su bebé Se pone loquita Cuando me ve la TV Ella me pide Que le dé Y que le dé Yo le hago de todo De todo Yeah, ahí el río Mos, mos, la, sa La M y la Z Me dijeron que te vieron mal Que ya ni siquiera hablas igual Tu mirada apagada Ya no se ve como antes Ya no bailes como antes Ya no ríes como antes Ya no ríes como antes Pero ya no, ya no puedo Esto va a terminar Por eso vives Como director de cine A decir que cambia tu rol Y que ese libreto Mejor que lo tires Porque vine para rescate Como un soldado Para el combate Como Superman Para salvarte Te traje helado y chocolate Y una buena charla Y vine para rescate Como un soldado Para el combate Como Superman Para salvarte Te traje helado y chocolate Y una buena charla Mos, mos, la, sa La M y la Z Y hace tiempo Que no venías por mi cabeza Pero ya van un par de cervezas Y me acordé De como tú me besas De todos los polvos Arriba de la mesa Y en el carro La plaza El hotel En casa de tu pai Cuando yo te iba a ver La vez es que tu pai Nos llegó a coger Tú brincando Mojadita Surando Chanel Yo sé que lo encuentro Es cosa de hacer Y me pone contento Que te va bien con él Yo ni te extrañaba Ni te quería ver Pero pusieron la canción Que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó Pues me fui Ey Yo mismo me río de mí ¿Por qué? Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Mostaza Mostaza La M y T Pues casualidad Yo lo sé Que sucede también Y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Si quieres volver con él No te sientes bien Si tú no estás las ganas Solo te dicen Quédate en lo que amanece Va a ir rompiéndote toda Y no olvidamos hoy la hora Yo sé que me prefieres Y quieres Quédate en lo que amanece Va a ir rompiéndote toda Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo voy a morderte toda Y yo me atreve en tu piel Y ya no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro entiendo que sé Y habla Manipulándome cuando habla Adentro de ti no quiere que salga Quiere sexo en la noche Y la nada Va a ir rompiéndote toda Y no olvidamos hoy la hora Yo sé que me prefieres Y quieres Quédate en lo que amanece Va a ir rompiéndote toda Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Y quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que me prefieres ¿Vale?